¿Hola? Hola. Amiga, acuérdate que tienes una cita, ¿eh? ¿Me permites un momentito? Sí, 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 claro. ¿Por qué no te vas adelantando hoy? Así puedes estar más tiempo. No, este hombre no te va a hacer bien. Ok, ok, perfecto. Nomás acuérdate de Franco. Él sí es soltero. ¿Sabes que me quedé muy preocupado por lo que te pasó ayer? ¿Estás bien? Sí, sí, no te preocupes. ¿De verdad? De verdad. Vale. Pues qué pena, ya no te pude contestar. ¿Para qué pasó con tu mamá? Pues ya no es mi novio. Vino muy enojado y se puso muy agresivo. ¿Agresivo? ¿Pero por qué tan agresivo? ¿Te puso una mano encima? ¿Te hizo daño o qué pasó? No, pues... Pues nos gritamos y discutimos. ¿Qué te puedo decir? Me tengo que ir, tengo una cita. Bueno, vámosle yo. No, no, no. Es que se me olvidaron unas cosas y tengo que subir por ellas. Sí, bueno, no te preocupes, yo aquí me espero. Aquí te espero. No. No quiero que se te haga tarde por mi culpa. No, lo que pasa es que quiero estar más tiempo contigo y dime... ¿Por qué no somos una cosa? ¿Por qué no nos vemos más tarde? Yo te invito a comer donde tú quieras. ¿Qué te parece? Está bien. Nada más que... Pues yo no quiero crearte ilusiones. ¿Ilusiones? ¿Sabes cuál es mi ilusión? Verte a estar dedicado a ti. Nos vemos. Bueno, yo espero que estés cómoda aquí. Así es que salud por nosotros. Salud. No sé por qué. De verdad no sé por qué, pero te quiero. Y me encantaría que tú me quisieras. Somos amigos, Miguel. Sí, yo sé, lo sé, pero... Pues a mí me gustaría que fuéramos amigos. Tengo miedo. Tengo miedo de ti. De mí, de todo esto. Es más, no sé ni qué estoy haciendo aquí. Mira, yo no sé qué es lo que vaya a pasar, pero... Me gusta estar contigo. ¿Por qué tienes que estar casado? Tú no puedes ofrecerme una libertad que no tienes. Y yo no quiero un amor compartido con otra mujer. ¿Qué? ¿Qué? Desde que te vi, me cambió la vida. En este color a mis mañanas frías. Tú sola presencia roba mis sentidos porque yo presiento que llevas contigo. Algo que es muy mío. Algo que es muy mío. Es puras mentiras. No, no. Pues no te conozco y... Y el destino se ha empeñado en juntarnos y hoy estamos aquí en este restaurante y tenemos nuestro limonado. Salud. ¿Sabes una cosa? No tengo idea de qué es esto, pero sí... No quiero que termine. Es la fuerza del destino... Yo tampoco. No quiero que dejemos de vernos. A ver. Ven, déjame verte. ¿Qué? Tienes hermosos, tristes, pero me gustas más cuando sonríes. Me siento un poco culpable. ¿Culpable de qué? Pues en medio de todo esto lo que está en juego son los sentimientos de alguien más. ¿Y si esto que sentimos solamente es una locura momentánea? ¿Y si es un escape para todo lo que nos ha tocado vivir? Mira, yo quisiera poder explicarte todo lo que siento cuando pienso en ti, cuando... Cuando te veo, cuando estoy frente a ti, pero... No puedo, me cuesta, me cuesta expresarlo. Desde que te vi sentí que algo se volvía por dentro. No exagere. No, no. De verdad, de verdad. Te lo he dicho. No, no, no exagere. Lo único que quiero es estar aquí. Así contigo. A tu lado. Ya sé que no quiero ser el motivo de que mi familia sea sin ti, pero... He hecho una pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Estar con la persona que nos amamos simplemente para no lastimarla? ¿No crees que de esa manera estamos lastimándonos los dos? Claro que no. Tú tienes todo el derecho de rehacer tu vida. De divorciarte. Pero... Por más problemas que tengas en tu matrimonio... No puedes dejarlo así nada más. Y mucho menos cuando estás esperando a mi hijo. Además... Pues no solo se trata de los problemas que tú tienes. También... También son los problemas que yo tengo y... Y que no quiero más. Tarde o temprano van a llegar. Con tu esposa. Con tu familia. Con la mía. Miguel. Esta... Es la última vez que nos vemos. Mira, Anzola. Como me ha pedido, yo voy a respetar tu decisión. Pero sí quiero que sepas que de verdad no la puedo asustar. Miguel, por favor. De verdad, perdón. No puedo. No puedo. Ningún hombre te va a amar como lo hago yo. No hagas más difícil esto. Tal vez es una decisión de la que me voy a arrepentir. Pero por ahora es lo mejor. Sabes, una cosa yo no me puedo ver así, pero... Está de acuerdo. Si tú no me quieres volver a ver, yo sí te quiero volver a ver. Y te voy a ver aquí. Aquí te voy a ver en mi corazón. Te voy a ver en mis recuerdos. Entiendes. No puedo resignar a perderte. Párate, párate, párate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pues, que el tipo del que te hablé. Ahí está. El casado.